Una vez que trabajamos con la página y trabajamos con la fuente, tenemos que trabajar con los párrafos. Los párrafos Word los va a considerar cada vez que ustedes hagan un Enter. No importa si es una palabra, si es un renglón, si son 10 renglones. Cada vez que hacen un Enter, para Word lo va a representar como un párrafo. Al igual que la fuente, primero vamos a seleccionar lo que vamos a configurar y después aplicamos la configuración. Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Ficha inicio, sección párrafo y nos vamos a la rechita. Se abre el cuadro de diálogo párrafo y nos quedamos acá en sangría y espacio. Arrancamos con la alineación de cómo van a estar alineados esos textos, esos párrafos. Arrancamos con izquierda. Hacemos aceptar. Va a quedar todo el texto del lado izquierdo bien prolijito. Voy a venir acá ahora, para hacer un mirado más fácil, más rápido. Alineación derecha al contrario. Va a quedar todo prolijo del margen derecho. Si ponemos enredado, todos los textos van a quedar en el medio, exactamente las líneas. Y si ponemos justificado, los dos márgenes, tanto al izquierdo como al derecho, fíjense que los textos quedan prolijitos. Lo que hace el programa es, va a agregar espacios invisibles, ¿sí? Para que queden los dos márgenes derechitos. Seguimos. Habíamos trabajado con la sangría. Nosotros dijimos que los márgenes eran la distancia desde el borde de la hoja. Voy a volver al cuadro para que se pueda ver otra vez. Ahí está. Esto que tenemos acá es el margen izquierdo. La sangría va a ser la distancia desde el margen. ¿Sí? Yo voy a seleccionar estos párrafos y le voy a poner sangría izquierda 5 centímetros. Y hago aceptar. ¿Qué significa esto? Que desde este margen hasta acá yo tengo 5 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, yo le voy a poner a este párrafo, sangría derecha 3 centímetros. ¿Sí? Y lo mismo. ¿Estamos? Entonces acá tenemos un margen, una sangría izquierda, un margen y una sangría derecha. ¿Sí? Después lo otro que vimos. ¿Sí? Vamos a hacer deshacer. Que esto ya lo trabajamos. ¿Sí? Ahí está. Voy a seleccionar estos párrafos. Vimos que estaban las sangrías especiales. Que eran dos. Primera línea y francesa. Seleccionamos primera línea. Por defecto aparece 1,25. Lo pueden modificar si quieren. Nosotros le vamos a dejar 1,25. Vamos a hacer aceptar. La sangría de primera línea. Vamos a ponerla acá justificada si se ve mejor. La sangría de primera línea era cuando solamente la primera línea justamente del párrafo es la que tiene espacio. No confundirse esto que tenemos acá con una sangría izquierda. La sangría izquierda afecta a todo el párrafo. Y en este caso no lo afecta a todo el párrafo. Entonces eso es una sangría especial de primera línea. La otra que vimos, vamos a seleccionar acá, le vamos a poner justificada otra vez, era la sangría especial francesa. Que está al revés. Entonces, todas las líneas menos la primera va a tener su espacio. Si quieren le vamos a poner un poquito más. Vamos a poner tres como para que se note bien. Sí, ahí está. Lo mismo, no confundir a esta sangría especial con sangría izquierda. Porque en ese caso todos deberían tener lo mismo. ¿Sí? Deberían tener este espacio que no lo tienen. Ahora bien, para complicarlo un poquito, vamos a acercar esto. Vamos a volver a cero. Yo si quiero le pongo sangría primera línea en tres centímetros, sangría izquierda 2, sangría derecha 2. Fíjense cómo se reacomoda. Esto que tenemos acá es la sangría izquierda. Y esto que tenemos acá es la sangría de primera línea. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos los espaciados. El anterior y el posterior. Los espaciados dijimos que son los espacios que va a haber entre los párrafos. El anterior va a ser el espacio con el párrafo de arriba. Y el posterior con el párrafo de abajo. Esto se mide en puntos. ¿Sí? Y lo ideal es que sea 6 o 12. No exageren demasiado. Vamos a poner 6. El anterior y el posterior. ¿Sí? Ahí está. Fíjense cómo va quedando. ¿Sí? Y el interlineado es el espacio entre las líneas. ¿Sí? Acá no va a aparecer nada. Se llama así directamente. Hacemos aceptar. ¿Ven? Y ahí se va reacomodando el párrafo. Así que ahora acá le pongo primera línea. ¿Sí? Y ahí le voy dando el formato. ¿Sí? Ustedes anteriormente el espacio entre los párrafos lo hacían con un Enter. Hacían esto. Bueno, eso ya no lo hacemos más. ¿Sí? A partir de ahora el espacio entre los párrafos va a ser con la opción de espaciado. ¿Sí? Y de esa manera terminamos con la configuración de párrafos. Que acuérdense que lo pueden configurar desde esta opción de acá. ¿Sí? De esta sección. Si no, teñen el botón derecho del mouse de párrafo. Y fíjense que no tenemos barra flotante. ¿Hay barra flotante? No hay.